¿Qué es la manipulación? No, aparentemente porque aquí los hablan de que son los trabajadores, pero aquí había casi 30 camiones ayer de la empresa. Y yo no sé si ustedes en CERTV, por ejemplo, quieren protestar en defensa de su empresa, van a poder sacar todos los carros de la empresa. No hay de nada, yo estoy bien serio. No hay de la oportunidad, no hay un derecho a réplica que están malinterpretando. Este, como pandemia, no lo tenemos miedo porque no estamos haciendo nada ilegal. Nadie ha salido agredido y hemos resuelto el problema. No se interprete que han tenido que venir a sacarnos del bien porque no es así. Nosotros nos vamos a retirar, faltan 3 minutos nada más. Agradecemos al comisionado que nos ha dejado protestar nuestros 15 minutos aquí. Creo que es un derecho mínimo para los trabajadores.